Echalos amor, de San Pablo salimos, a San Pedro y Gamos, pero los cereños nos llamamos, Panejo, todos los tiempos de corazón, cereños, clase, la cumbre, allá, y dice, Echabelo y Marisol, organización Coyoteca, Fuebla, 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 Sabrosos, porque de San Isidro salimos, todos los diablos lo recordamos, Raqueta, cortando Chavo, gendo Chelo, perro, planta Recos, Sabrosos, Sabrosos, Lúmero 2, del cantero, San Nicolás de los Charros, Sabrosos, Todos los pedidovalía, para Nimo y Llega, el famoso, dice, 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 la cumbre, Se llama la Lucia Messi, Allá, Esta noche, La Virgencita de la Purísima Concepción, Allá, Sabrosos, Vamos a hacer, Vamos a hacer, Vamos a hacer, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El vallito no se alcanza! ¡La gente les saluda salida! ¡Abramos! Bueno, pues, hoy para conglomercer a la organización La Fumia Messi.